qué tal cómo andamos bueno en este vídeo lo que vamos a intentar es explicar cómo reconstruir una ecuación de segundo grado una función cuadrática de forma binómica solamente conociendo las raíces estas son las raíces recuerden que si son las raíces en el gráfico el punto de estas son lo que estoy poniendo acá no es un medio 0 y 30 si raíces significa que son los puntos donde corta al eje x medio está acá y el 3 está acá sin respetar la proporción puede ser que la gráfica sea algo así o puede ser que la gráfica sea algo así si eso depende de en este caso si el a es mayor a cero o acá si el a es menor a cero si estoy haciendo algo aproximado bien ahora cómo hago para reconstruir la fórmula binómica o la ecuación de segundo grado tengamos en cuenta que una ecuación general de segundo grado voy a poner con otro color es así algunas veces ustedes van a encontrar que esta ecuación general o esta forma de expresar esta ecuación de segundo grado la podemos encontrar de esta manera si a todo esto nosotros lo dividimos por a seguramente en algún punto lo habrán visto me quedará a x al cuadrado sobre a más de sobre a x más c sobre a igual a cero porque porque cero dividido a da cero teniendo en cuenta que a no puede ser cero si eso es una restricción a tiene que ser distinto de 0 siempre se pone como inicial entonces acá puedo simplificar tranquilamente y me queda x al cuadrado más b sobre a x más c sobre a porque quiero llegar a esto ahora lo van a ver sí bien llegamos a esto y ahora nosotros tenemos que recordar algo que si ustedes vieron algún vídeo anterior de esta lista de reproducción de función cuadrática o ecuaciones de segundo grado me dice que x1 más x2 es igual a menos de sobre a y otra fórmula x1 por x2 es igual a c sobre a fíjense esto y fíjense esto sí ojo porque estas cosas no sirven cuánto que es lo que tengo que hacer acá me faltaba el detalle de menos un medio si sumo las dos raíces menos un medio más tres me va a dar menos b sobre a o sea que es lo que estoy buscando nada más que con el signo contrario ahora van a ver qué es lo que hago menos un medio más tres es igual a menos b sobre a esto que significa bueno hacemos la cuenta en calculadora o mentalmente yo lo hago mentalmente 2 por 3 6 o sea que esto es seis tercios menos un medio más seis tercios da cinco medios igual a menos b sobre a este menos como es una igualdad esto es una ecuación tiene dos incógnitas pero no importa este menos lo puedo llevar para la izquierda o puedo multiplicar ambos lados de la igualdad por menos uno entonces me queda menos cinco medios igual a b sobre a si esto es importante porque ya reconstruimos una parte de esto atención con esto ahora si acá multiplico menos un medio por tres igual a c sobre a obtengo menos tres medios igual a c sobre a qué significa esto qué significa esto qué significa esto significa que nosotros encontramos los números que van acá y acá en la reconstrucción nosotros tranquilamente podríamos poner x cuadrado menos cinco medios x menos 3 medios igual a c ahora si ustedes relacionan este procedimiento nosotros tranquilamente de este paso podemos saltar a este y decir que esta expresión que esta expresión si nosotros la multiplicamos por dos a todos los términos acá dividí por a si acá fíjense a es dos entonces yo lo que puedo hacer tranquilamente es pasar de esta expresión a esta expresión 2 x cuadrado menos 5 x menos 3 igual a c y ahí obtuve la ecuación de segundo grado o si lo expresamos de otra manera la función cuadrática correspondiente a esas dos raíces espero que este vídeo les haya servido para entender un poquito más como a partir de dos raíces entonces puedo llegar con estas fórmulas y con este pensamiento con este trabajo algebraico a reconstruir la ecuación de segundo grado de la función cuadrática en forma binómica no es que tenga una función en este caso pero tranquilamente lo podría escribir de esta manera como f de x igual a 2 x al cuadrado menos 5 x menos 3 si le pedían a partir de las raíces llegada a la función cuadrática de forma binómica sin más que decir ante cualquier duda sugerencia o comentario déjenlo sin ningún problema les mando un abrazo grande nos vemos chau 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 ch